Además de divertirnos, momento de moda, porque ella me festeja los chistes, porque ahora en más es mi nueva compañera de los miércoles, de todos, no solo mía, y le damos la bienvenida una vez más. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Anita? ¿Bien? Bien, todo bien. Nos alegra mucho tenerte acá nuevamente. Bueno. Reíte, pasala bien, ¿viste? Por supuesto. ¿Qué va a ser? No te quedas para aguantarnos un rato acá. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de looks para eventos de día. Bien. Looks para eventos de día. La semana pasada hoy recibí algunos mensajes preguntándome, consultándome, ¿tenían casamientos al mediodía? ¿Qué me pongo? ¿O un bautismo? Claro. Durante el día y qué prendas usar. Interesante. Así que traje algunas propuestas, pero además algunas herramientas que me parecen importantes antes de salir a buscar. Bien. Tenemos la primer plaquita para tener en cuenta. Evaluar el tipo de evento. Sí, en realidad va acompañado de la magnitud del evento. Si es algo muy lamuroso, si es algo grande o si es algo más sencillo. Bien. El rol que tengo como invitada. Si, por ejemplo, es un casamiento, soy la mamá del novio, la madrina o la hermana de la novia o una muy amiga de la novia. Claro. ¿Dónde es el evento? ¿Dónde es el evento? También es importante si es al aire libre, si es en una carpa, en un salón. ¿Qué terreno tenemos? Claro. Es un buen tato. No es un playón, sino que a campo abierto o una carpa con piso que te lo adaptan y hay espacio donde metes el taco. Sí, sí, puede pasar. ¿Cómo nos cuesta sacarnos los tacos cuando hay eventos más allá de que sea un poco inestable el terreno? A las mujeres les cuesta soltar el taco. Sí, se usa mucho dar por ahí hojotas o chinelas. Claro, para el tema de la pachanga. Después para el trasnoche, claro, exactamente. Qué bien. La changa. Bueno, ¿dónde es el evento? Y por último, el tipo de silueta que lo vimos la semana pasada. Es verdad. Para resaltar los atributos que queremos mostrar y para esconder o disimular esas partes que no nos gustan tanto. Siempre, perdón, siempre cómodas y con nuestro estilo, que es lo que nos representa, ¿no? Bien, no, iba a decir que me encanta porque está buenísimo tener en cuenta estos cuatro tips, porque en realidad no es lo mismo un bautismo, un baby shower que está muy de moda también, un casamiento, bueno, un cumpleaños simplemente de un compañero, de un amigo. Sí, también. Que, bueno, son diferentes situaciones claramente, diferente el rol, el lugar y todo lo que estamos diciendo. Un cumpleaños de número redondito, 40, 50, 60. Los baby shower vienen cada vez más, más producciones, ¿no? Impresionantes los baby shower. Sí, sí, los hacen muy grandes. Bueno, está buenísimo porque claramente son diferentes tipos de eventos y situaciones y además que ahora se reactivó todo también. Bien, hay muchos eventos. Bien. Bueno, arrancamos con las opciones. Dale. A ver. El mono. El mono es una prenda súper básica que muchas la tienen en su guardarropa. Los colores, por ejemplo, para un casamiento valen todos, menos el blanco, por supuesto. Claro. Que está destinado exclusivamente a la novia. Y el crudo tampoco. Mejor otro color. Mejor otro color. Sí, nada que vaya ahí cerca del blanco. Bien. El negro es un color que no se recomienda tanto para un evento de día, pero como el mono o el vestido negro es una prenda básica que la podemos tener cualquiera de nosotras, podemos cortarlo con un cinturón llamativo o un collar, accesorios que llamen la atención y puedan cortar con el color. Excelente. Bien. Si vamos a un lugar cerrado y puede haber aire acondicionado, perdón, ahora que viene el calor, también podemos sumarle un saquito, algo bien elegante. Bien. Otra opción son los vestidos. Ahí está. Los vestidos cortos. Si es para el día, siempre hay que ver el tipo de tela, que no sea una tela muy armada, más vale algo fino, una tela con caída, para que no se confunda con un vestido de noche. Claro. Viste que a veces pasa eso, que vos ves, esta desubicada se puso un vestido muy de noche, está para el boliche más que para un evento. Claro. Los brillos, las lentejuelas, eso mejor lo dejamos para la noche. Más para la noche, bien. Bueno, siguiendo también siempre el tipo de silueta y lo que más nos representa, lo que más nos beneficia. ¿Y colores, por ejemplo? También, todos los colores valen para el día, si son claros mejor, pero lejos del blanco. Lejos del blanco, pero si son claros, porque acá vemos una gama de pasteles también. Sí, sí. Bueno, esto puede ser para otro tipo de eventos, un cumpleaños, pero si son claros, siempre mejor. Mejor, perfecto. Otra opción. Tenemos la platita. ¿Una plaquita más? Bueno, los pantalones. Se usan muchísimo traje o el pantalón. En palazo, tiro alto, culote, chupín, todas las opciones valen. Y aparte, lo podemos combinar con una blusa, con un top, con una camisa. Claro. ¿Sí? Que por ahí son prendas que no necesitamos salir corriendo a buscarlas, a comprarlas. Claro. Sino que la tenemos o en nuestro guardarropa o en el de alguna amiga que nos pueda prestar. A ver, de todos modos... Sí. O sea, ustedes me la van a chamullar. A ver, a ver. A ver, no hay mujer que se ponga para un casamiento y si es del entorno cercano, algo que ya tiene. No. Se lo va a ir a comprar. No. Se lo va a ir a comprar. No. Por eso... Aplauso, aplauso. Aplauso cerrado, aplauso cerrado. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Le damos la derecha. No me vengan con eso. No, buscate algo. A ver, abro. Ah, esto lo combino. No, no, no. Van a buscar un nuevo. Van a ir a la tienda. Depende. Nuestra productora nos dice que ella tiene. Sí, que ella tiene. Sí, bueno, pero ella sí, ella la abastece en diferentes tiendas. Sí, ella tiene tiendas. Y se dice de mí, le llena. La viste muy bien. Le llena los placares. Pero bueno, hay diferentes elecciones. Pero van a comprar las chicas. Por eso... Y muchas veces, una sola vez la usan y nunca más usaron. Nunca más. Quedó ahí la prenda. Si, por la derecha yo soy el estilo de mujer. Bueno, por eso. Pero también pasa, dice, ay, tengo un casamiento y no quiero gastar. También. Pasa eso. Si es la prima lejana, la segunda prima chemita, o bueno. Pero si es alguien cercano. No, no. Por eso ahí tiene que ver el rol que tengo como invitada. A mí, claro. O te salva una hermana. Yo con mi hermana, por ejemplo, ahí, coach, co-equiper, nos prestamos. Pero no, no, en línea general les compran, compran. Van a la tienda. Sí, en línea general las mujeres compran. Y algo que decía recién Luchi, si van a comprar, que sean prendas que después se van a volver a usar. También está bueno. Para otro evento, tal vez. Claro, claro, exactamente. Aparte podés alternar, capaz, la parte de arriba con la parte de abajo con otra cosa y vas cambiando un poco. Pero bueno, siempre hay como un pantalón de que es el caballito de batalla, digamos. Claro, un vestido negro, un mono negro, como. Esos looks me dan la sensación de que son los que más, no sé, ¿no? Ustedes dirán, pero los que más cómodos se sienten, me parece, las chicas. Sí, yo voy por el pantalón, perdón. Bueno, me gusta mucho la moda del traje de la mujer hoy en día, o no sé cómo se dice, vos lo dirás mejor. Sí, sí, traje. Es un trajecito, me encanta, me parece que queda fantástico. Muy bien. El estampado también, el vestido, pantalón, va muy bien para el día. Bien, sí. Ahí vemos cómo no es tapado con flores. La época también se usa mucho en las flores. Claro, claro, sí, sí. Y con un topcito también súper básico, blanco, es estampado de un solo hombro, el último. Bien. ¿Sí o sí tiene que hacer juego el saco con el pantalón? No, pero que no vayan tan diferentes. Puede ser un blazer negro con un pantalón de color. Ahí está, bien. Sí, sí. Seguimos con otra. Bueno, otra plaquita más. Una plaquita. A ver. Bueno, las polleras. Ajá. Las polleras también quedan muy bien para un evento del mediodía. Bien. Durante el día. Las polleras largas siempre estilizan, estilizan muy bien cualquier tipo de cuerpo. Bien. Aparte vamos a poner tacos. Claro. Y bueno, y las podemos combinar también con blusas, con tops, con camisas como el tercero. Queda súper bien y súper elegante. Bien. Y si por ahí queremos ponernos un abrigo, un blazer básico negro también va a quedar. ¿Y camisita calada se dice? ¿Puede ser esa? Sí, esa es como un broderí, las dos primeras. Un estilo romántico como se dice ahora, que también se usó mucho durante el invierno y se siguen viendo. Bien. Y por lo general largas o tres cuartas. Bueno, el largo siempre va, la larga siempre va a estilizar y si queremos usar cortas también tenemos que ver la altura. Bien. Sí, son muy bajitas, una de las rodillas no nos va a estilizar, la vamos a subir un poquito, unos centímetros arriba. Perfecto, para eso siempre tener en cuenta por ahí. La altura. Y esto yo me quedé con, fue anterior, pero los vestidos, ¿tienen que ser mejor cortos que largos en un evento de día? No, el vestido largo, que es otra de las opciones, también queda bien. También queda bien. Sí, sí, cualquiera de las dos. Pero si hay que elegir. Yo voy por el largo. Ah, bien, vas por el largo. Sí, voy por el largo. Siempre, como te decía, no tan cargados. Más vale ligeros, de telas con caídas finas. Bien. Ahí está, esta es la última. Ahí está, su otra plaquita, bien. Suma y quedan muy bien los escotes en la espalda, con un recogido. Sí, obviamente en un lugar, digamos, al mediodía, pongámosle un lugar cerrado, porque si vamos a, hay mucho viento en estancias, en lugares abiertos, un vestido de ese largo, por ejemplo, el rojo. Convingamos que si tenés que recorrer el césped, por más bueno que esté. Sí, sí, ese tiene un poco de cola. Esto es un tema, ¿no? Pero bueno, forma parte de esta elección que quedabas inicialmente con, la verdad que muy acertada, esto de elegir, digamos, la vestimenta en torno al evento que tenés por delante, el lugar y demás, ¿no? Así que... Sí, hermoso el escote verde, manzana de vidrio. Hermoso. Ese es un estampado muy lindo, que también puede ir muy bien para un evento de día. Y ese rosa, que es un color claro, que no está lejos del blanco. Bien. También. También. Entonces, por ahí teniendo en cuenta también esos colores para un evento de día. Sí. Y esto ya es más casamiento, ¿o no? Esto sí, este largo sí. En un bautismo así queda mejor. Sí, ese último no tiene mucho. No, es verdad, el rosado. Sí. No se puede ir adelante, pero si es sencillo, puede ir también. Puede ir en otra venta también. Bueno, qué linda propuesta, me encantó. Ahí está. Queremos saber, desde que arrancó el programa, a ver si tenemos el tape de los chicos de la selección. A ver. A ver, porque quizás tiene que ver con la moda que hay en Europa. Lo tenemos allí a Rodri de Pola, Papu Gómez, y no recuerdo. Estaba en el tape de la selección, que estábamos hablando de plantel completo. Ya estamos con Polvi, repasando la parte final del plato. Ya estamos también con... Ahí está, a ver. A ver. Ese es Dibu. Sí. Ahí está discreto Dibu. Dibu Martínez está discreto, sí. Bueno, acá empezamos, ¿eh? Acá empezamos. Sí. Gio Lochelso. Bueno. A ver. Bien. Son imágenes, flashes que tenemos. Ahí lo tenemos. A ver si tenemos... Ya va a aparecer lo que nos interesa y vamos a detener la imagen. Ahí está. Atención que se empiezan a asomar. Nico Tamendi, Papu Gómez y Rodri de Pola. Hay mucha onda, van a ver los chicos de la selección. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Papu Gómez. Son conjuntos, ¿eh? Remera larga bajo blanca. Qué cool. Y es como que... Buzo. Buzo, pantalón, batik. Ese estilo es. Sí, sí. Ahí está, mirá. Ese es un poquito más para atrás. Ahí está, mirá. Ahí va. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y? Opinión. Bien. Queremos saber. Opinión. Se viene un montón el batik otra vez. Bueno, pero los chicos vienen de Europa. Sí. Vienen de Europa. No pueden estar robados. No pueden estar, pueden fallar. O sea, esto se debe ver en Europa. Está probado, claramente. Sí, está probado. Porque el batik por ahí se ve mucho en mujeres también, pero en hombres, que está bien. Y pasa que le queda bien. Le queda bien. A Rodri de Polo le queda bien. Bueno, Lautaro ahí un poquito de... Blanca. Una básica blanca. Sí, básica blanca. Es... Ahí tenemos otro batik. El Chelsea. Pero es... Ahí está. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Aparte, bien colorido, bien. Sí. ¿No se animan ustedes? No, no, no. Salud, que bueno. Un batik para luchis. ¿Qué decís vos? Sí. Tuvemos en la selección y en el Atlético de Madrid. Una remera. Ahí sí. Sí, un buso batik para luchis. Va, me encanta. Va, va, va. Ah, buso sí. Buso sí. Buso y pantalón ya no. Polvi sí. Polvi se pone absolutamente todo. Muy bien. Gracias, Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con Polvi.